No menos de 350 mil vecinos de ocho municipios del departamento de Xochitlpeque serán beneficiados con el nuevo centro de formación del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP, el cual fue inaugurado hoy en ese distrito en presencia del presidente de la República Jimmy Morales y el vicepresidente Jafet Cabrera. Es un verdadero placer estar aquí inaugurando estas bellas instalaciones y lo más importante, las que se dan de mucho beneficio para el ente productivo, para las personas, para el recurso humano, que necesita ser capacitado, mejorado y por supuesto preparado para poder enfrentar la vida, dijo el mandatario durante su intervención ante autoridades locales. Van a ser de mucho beneficio para el ente productivo, para las personas, para el recurso humano que necesita ser capacitado, mejorado y por supuesto preparado para poder enfrentar la vida. Por su parte, la ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario, indicó que el nuevo establecimiento en Xochitlpeque cubre las necesidades de formación en los tres sectores productivos de la región y alcanza el 100% de la cobertura en la costa sur, una de las áreas de mayor productividad del país. También es muy importante resaltar que la formación que imparte INTECAP en sus centros de formación es reconocido, como todos ustedes bien saben, por la alta calidad y pertinencia con las demandas del sector productivo y las necesidades de la población. Este centro traerá desarrollo integral para mejorar la calidad de vida de la población de la Cabecera Departamental, San Francisco Zapotitlán, San Mayac, San Gabriel, San Bernardino, San Lorenzo, Santo Domingo Xochitlpeques y San Antonio Xochitlpeques. El nuevo edificio se encuentra ubicado en Mazatenango y cuenta con un laboratorio de computación, módulo de gastronomía, taller de electrónica, taller de tecnología de automóvil, taller de mecánica de transporte pesado y talleres de mantenimiento industrial. La inversión para la infraestructura y equipamiento del establecimiento fue de 104.698.000 quetzales. El centro tiene una capacidad de atender a no menos de 2.000 personas.